Quiero enfatizar ante el país nacional la importancia de la medida o de las medidas que hemos estado tomando y que hemos estado anunciando. La repatriación del oro que fue expatriado hace ya bastante tiempo, cuando aquí gobernaba una burguesía, una oligarquía subordinada, como muy bien lo explicaba el doctor Giordani en esas clases que ahora con cada día más frecuencia, doctor Giordani, usted nos sigue dando. Y yo no me lo pierdo, que si con Vanessa Davis, que si por la mañana, que si a mediodía, allá en la Asamblea Nacional, en ese debate tan interesante que se dio sobre este tema y sobre otros temas de alto interés nacional. Uno no entiende a veces cómo algunos sectores del país critican medidas como esta. Bueno, claro, sabemos por qué, sí entendemos por qué, lo importante es que el pueblo lo entienda. Ellos, cuando gobernaban, entregaron el país, entregaron hasta el oro, entregaron la faja del orinoco, entregaron el alma y el cuerpo del país. Ahora estamos, bueno, nacionalizando, estamos independizando. Esto forma parte del proceso de independencia nacional. Bien, entonces, hemos anunciado una medida de repatriación del oro, de las reservas internacionales del país, en primer lugar. Y es una medida que no será conducida exacta y directamente por el gobierno nacional. Ah, pero sí por el Estado Nacional. El Estado Nacional. Está la Constitución Nacional. Y los deberes del Estado. Por eso yo hago un reconocimiento a todo el personal que elabora en nuestro banco central. De su presidente, su directorio, de sus trabajadores y trabajadoras. Por toda la labor, bueno, técnica, política, administrativa y eficiente, muy eficiente, que ahora hace un banco central que no está supeditado a ningún poder extranjero como lo estaba hasta hace una década. Ahora, el poder extranjero, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo, pues, el imperio económico mundial. Ahora es un banco central, ¿no? Solo, subordinado al mandato constitucional y trabajando de manera coordinada, como lo señala la Constitución, y lo explicaba muy bien el doctor Merente, también en la Asamblea Nacional y ante el país, trabajando de manera coordinada con el gobierno nacional, el gobierno, el banco central, los poderes del Estado, el Estado Nacional, el Estado Soberano, el Estado Independiente que estamos construyendo.